Ese chimbo tiene la palabra. Prosiga, asambleísta. Gracias. Gracias, señor presidente. Presidente, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, medios de comunicación, un saludo fraterno a mi querida provincia de Bolívar, que se encuentra en las calles, luchando, reivindicando sus derechos. Conforme señala el artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador, los asambleístas tenemos la facultad de legislar y de fiscalizar las acciones políticas de los servidores públicos de este país. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAI, y los sectores sociales, enmarcados en el artículo 98 de la Constitución, que faculta el derecho a la resistencia, se movilizan de manera pacífica a rechazar las políticas neoliberales implementadas por este gobierno de Guillermo Lazo. Este gobierno no ha llegado al territorio con políticas públicas en salud, hospitales sin medicinas, sin ambulancias. Hago referencia a mi querida provincia de Bolívar, especialmente en el cantón Guaranda. Estemos mendigando a una empresa transnacional minera china. Es un desafío, señor presidente, que el sistema de salud pública esté desatendida. También despido masivo al personal del sistema de salud que lucharon, que trabajaron en esta pandemia. Ellos fueron que salvaron vidas humanas y decíamos todos los ecuatorianos que son héroes. En educación, la falta de equipamiento tecnológico, infraestructuras deterioradas de las escuelas, colegios, que están necesitando obra pública en materia de educación y el libre acceso a la educación. Los jóvenes bachilleros, señor presidente de la República, usted ofreció en la campaña el libre ingreso a las universidades. La falta de seguridad ciudadana, la familia ecuatoriana, no podemos salir hoy a los mercados, a los parques, al sistema financiero, porque hay mucha delincuencia, secuestro, sicariato, señor presidente. El alto costo de la vida de los ecuatorianos. La gente, la clase pobre, ya no soporta más, ya no metamos la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Por reclamar estos derechos legítimos del gobierno de Lazo, reprime con bombas lacrimógenas, estados de excepción y el uso progresivo de la fuerza, el resultado es muertes, heridos, asfixiados y detenidos. Entonces, las cámaras empresariales de este país, los medios de comunicación, los banqueros, no entienden la dura situación que viven los pueblos del campo y la ciudad. Ahora, algunos alcaldes indolentes quisieron levantar muros para impedir el ingreso de los indios a Quito y Guayaquil. No quieren entender que un país plurinacional e intercultural, todo el territorio ecuatoriano, nos pertenece a todos, conforme señala el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador. Ahora, Lazo decide atacar en la noche las zonas de paz, donde descansan hombres y mujeres, jóvenes y niños, violando los derechos constitucionales y los derechos humanos. Nuestra lucha continúa contra todo sistema de explotación que genera injusticia y desigualdad, contra el racismo, la exclusión y por la construcción de la plurinacionalidad e interculturalidad, paradigma que se encuentra garantizado en la Constitución. Por este reclamo del pueblo indefenso, el ministro del Interior, general Patricio Carrillo, y el ministro de Defensa, ordena la represión brutal al pueblo, que lucha en las calles defendiendo sus derechos. Por este atropello y violación de los derechos humanos, tiene que responder ante la Asamblea Nacional y al pueblo ecuatoriano por la muerte de los compañeros heridos y detenidos. El presidente Lazo debe haber dado la cara ante este pleno de la Asamblea Nacional y explicar sobre la masacre al pueblo que lucha en las calles, para explicar sobre el libre ingreso a las universidades, la inseguridad ciudadana y el alto costo de la vida, y no delegar a su asesor jurídico. Jamás negociaré con la sangre de mis hermanos que ofrendaron la vida en estas movilizaciones, y por estos hechos debemos dar una salida constitucional y democrática ante esta crisis política, conmoción social y violencia del Estado en contra de las personas que decidieron hacer uso a la resistencia amparadas en la Constitución. Esta Asamblea Nacional debe conformar una comisión para investigar todos los excesos del Estado, que incluso serían delitos de lesa humanidad, que señala el artículo 80 de la Constitución de la República del Ecuador, para que presentemos ante la fiscalía y sean sancionados a los autores materiales intelectuales de este hecho. En este marco, propongo aplicar el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución, que señala el mecanismo para destituir al presidente de la República y adelantar las elecciones para asambleístas y el binomio presidencial. Mi voto será a favor de la destitución. Gracias, señor presidente, gracias al pueblo ecuatoriano, y siempre con mucha fuerza en esta lucha y resistencia. Muchas gracias, señor presidente.